Hola, esta es la octava clase de la serie para aliviar y prevenir el dolor de espaldas. En esta lección vamos a trabajar la coordinación entre las caderas, las piernas y la columna. Y si alguna vez has estado en contacto con un bebé, te vas a dar cuenta que hay movimientos que se parecen mucho a esos movimientos que hacen los bebés cuando están entrenando, la coordinación justamente entre piernas, pelvis y cadera, columna. Así que bueno, espero que la disfrutes. Te dejo con la clase y hasta el próximo video. Tiendete sobre tu estómago, descansa las palmas de tus manos sobre el suelo, arriba de tu cabeza, pero cerca. Y pon una mano cerca de la otra, de manera que tus brazos formen un triángulo. Gira tu cara hacia la izquierda, de manera que estás apoyada o apoyado en tu mejilla derecha. Y ahora mueve un poquito, sacude un poquito tu pelvis de un lado al otro, de una manera en que sientas que está libre. Y siente como tu pelvis rueda un poquito desde una cadera hasta la otra. Te recuerdo que la cadera es ese lugar donde tu pierna se une a la pelvis, ¿sí? Tal vez la sientas en la ingle, un poquito más arriba. Esa es la zona de tu cadera. Entonces sacude un poquito tu pelvis de un lado al lado, siente como ruedas de una cadera hacia la otra. Y deja que tus talones estén libres y caigan a un lado y al otro. Así que probablemente sientas que toda la pierna rueda un poquito, a un lado y al otro, a medida que te mueves. Y sientes como los talones quieren girarse de un lado al otro. Y descansa. Tómate un pequeño descanso y siente el eco, el efecto de esto que acabas de hacer. Y ahora de una manera muy lenta, comienza a levantar un poquito el lado izquierdo de tu pelvis. Levántalo un poquito del suelo de manera que sientas que estás rodando hacia tu cadera derecha. Y luego déjala otra vez, deja que tu pelvis vaya hasta el suelo. Continúa un poquito con esto. Y siente como es tu espalda la que hace el movimiento. Hace que tu pelvis vaya hacia un lado, en este caso hacia el lado derecho, se despegue un poquito del suelo a la cadera y la dejas volver. Así que asegúrate de que no estás empujando ni con el pie ni con la rodilla. Es un movimiento que nace en tu espalda. Púrbalo varias veces porque al comienzo es difícil que te des cuenta de cómo lo estás haciendo. Lo importante es que dejes tu pierna suave, que no estés haciendo fuerza ahí. Descansa si lo necesitas y luego retomas el movimiento. Y empiezas a observar que algo ocurre en tu rodilla a medida que tu pelvis rueda y tu cadera izquierda se despega del suelo. Fíjate que la rodilla izquierda va a tender a flexionarse. Dejalo, deja que suceda. Si se flexiona, tal vez sientas que la rodilla también rueda un poquito hacia su parte interna, sobre el suelo. Lo mismo que la pantorrilla. Así que levantas el lado izquierdo de la pelvis. Deja que el peso vaya hacia la derecha un poco. Y sientes como la rodilla se flexiona. Y se vuelve hacia su parte interna. Lo mismo que la pantorrilla y el pie. Deja que esto suceda. Y observa como cuanto más se eleva la pelvis, más se flexiona la rodilla. Y más suave la sientes. La sientes, la sientes como reptar un poquito hacia arriba. Y ahora haz una pausa y descansa. Deja eso. Y todo este tiempo han sido los músculos de tu espalda trabajando para hacer este movimiento. Probablemente lo hacías sentido. Probablemente hayas percibido que el peso de tu cuerpo rodaba hacia la derecha. Tal vez hayas sentido que la columna rodaba. Que se apoyaban más las costillas sobre el lado derecho. Que se apoyaba más, por supuesto, la pierna derecha también. Tendía a rodar un poquito. Durante el descanso siente el eco de esto que acabas de hacer. Y cuando estés lista o listo, repite lo mismo. Vuelve a levantar un poquito la cadera izquierda del suelo. A dejar que la pelvis ruede. Y toma ventaja de esta tendencia de la rodilla a flexionarse y a rodar hacia la parte interna de la pierna sobre el suelo. Y cuando sientas que esto ocurra, deja que la rodilla se deslice hacia arriba en dirección a tu cintura o en dirección al codo. Y vuelve. Así que empieza a ver cómo se puede coordinar el movimiento de levantar la cadera izquierda del suelo con el avance de tu rodilla en dirección a tu cintura, en dirección hacia arriba. Como si reptara. Y después dejaras que por el mismo camino se deslizara otra vez hacia abajo. Hazlo suavemente. Repítelo varias veces. Trata de encontrar una manera confortable de hacerlo. Vas a ver que a medida que levantas la cadera, la rodilla se dobla y a la vez, si lo coordinas, es fácil deslizar la rodilla hacia arriba. Mucha gente duerme en una posición así. Si quieres, quédate un minuto y observa cómo es estar con la rodilla flexionada, la cadera izquierda despegada del suelo y el peso de tu cuerpo deslizándose hacia el lado derecho. Y luego tómate un descanso. Estira tu pierna. Siente lo que sientes en tu cadera, en tu espalda, en tu respiración. Y ahora prueba apoyar tu mano izquierda al lado de tu, digamos, en la misma línea que tu cara, como en una posición para hacer flexiones. Así que el codo está mirando al techo, el antebrazo está perpendicular al suelo y estás apoyada o apoyado sobre tu mano. Con tu mano empuja un poquito el suelo. Dos o tres veces para ver cómo ese pequeño empuje hace que ruede un poquito tu pecho hacia la derecha. Quédate con tu mano ahí. Y la próxima vez, eleva tu cadera izquierda, como lo venías haciendo antes. Deja que tu rodilla se flexione y comience a retar hacia arriba. Y ayúdate con el empuje de tu mano. Y observa si al coordinar esto, el empuje de la mano, el ascenso de la cadera, el deslizar de la rodilla hacia arriba, todo el movimiento resulta más blando, más suave, más ligero. Y luego vuelves hacia el suelo, estiras la pierna, dejas el empuje de la mano. Y luego repites otra vez. Volves a empujar un poquito con tu mano a la vez que elevas la cadera izquierda y deslizas la rodilla por el suelo hacia arriba. Y repítelo varias veces. Ve despacio. Si quieres incluso puedes hacer una pausa cuando estás arriba. Y luego dejar deslizar, como deshaciendo la postura. Y lo importante es que observes cómo el movimiento se inicia en tu espalda. Y luego tu brazo ayuda y tu rodilla avanza hacia arriba. ¿Y qué está pasando con tu columna, con tu cuello? ¿Sientes cómo la columna está rodando también, rotando sobre su eje, mientras el peso avanza hacia tu lado derecho? Y luego, ¿sientes cómo se mueven tus homóplatos? Repítelo varias veces. Por supuesto, haz pausas en el medio si lo necesitas. Nota cómo permites a la espalda y a la pelvis rodar más. Y si dejas que los músculos de tu espalda ayuden a la pelvis. Y esto se hace más fácil, cada vez más fácil, deslizar la rodilla hacia arriba. Observa si el empuje de tu mano te está ayudando a reducir la fricción. Trata de descubrir todo lo que puedes hacer para que el movimiento sea cada vez más ligero en tu pierna. Observa, observa, observa tu espalda. Observa el cambio de peso. Observa como ruedas. Primero la cadera y luego tu torso hacia la derecha. Y luego vuelves y estiras la pierna. Cuando tengas suficiente de este movimiento, tómate un descanso sobre tu espalda. Rueda y descansa sobre tu espalda. Y siente. ¿Percibes diferencias entre los dos lados de tu cuerpo? ¿Puedes notar si hay algún tipo de contraste entre ambas piernas? ¿O entre ambos lados de tu pelvis? Observa si sientes que una de tus piernas es más larga. ¿O si la sientes más grande o más relajada que la otra? Y nota si esta sensación también es cierta para tu pelvis. Siente si hay algún lado de la pelvis que se sienta más expandido comparado con el otro. Ten en cuenta que un buen ejercicio para tu espalda es bueno para todo tu cuerpo. Un ejercicio positivo para tu espalda debería expandir, liberar e integrar todo tu cuerpo. No solamente una parte en particular de tu columna. Cuando estés listo o lista, rueda otra vez sobre tu estómago. Deja tus piernas separadas a una distancia que resulte cómoda. Y como lo hicimos al comienzo, pon tus manos sobre el suelo, cerca de tu cabeza. Deja que tus manos formen un triángulo a los lados. Y esta vez, rueda tu cara para mirar hacia la derecha. Es decir, que estás apoyada o apoyado sobre tu mejilla izquierda. Y comienza, como lo hicimos al comienzo de la clase, a levantar el lado derecho de tu pelvis. De manera que el peso ahora rueda hacia tu lado izquierdo. Observa que rueda hacia el lado izquierdo en todo tu cuerpo. Y como este movimiento de la pelvis proviene del trabajo en tu espalda. Siente como el lugar donde se articula la pelvis con la pierna se despega del suelo. Y ruedas. Y percibe otra vez como se empieza a flexionar tu rodilla derecha esta vez. Y como en esa flexión avanza unos centímetros hacia arriba. Y la rodilla y la pierna baja ruedan hacia el lado interno de la pierna. Y el lado interno de tu pierna baja queda apoyada en el suelo. Y luego cuando bajas la cadera, la rodilla vuelve a estirarse. Descubre cómo tu espalda ayuda a ese deslizar hacia arriba de tu pierna. Haz una pausa. Tómate un breve descanso. Respira y percibe cómo te ha resultado el trabajo en este lado. Porque no somos simétricos. Y a veces hay un lado que percibimos más fácil o más suave. ¿Cuál de tus lados es el más fácil? Apoya tu mano derecha como si fueras a hacer flexiones al lado de tu cabeza. Así que el antebrazo está perpendicular al piso y el codo está mirando hacia el techo. Y como hicimos antes, empuja un poquito el piso o el suelo mientras levantas la cadera derecha y permites que tu pierna se acerque a tu cintura. Es decir, que la rodilla se deslice junto con la pierna baja por el piso y se acerque a tu cintura o en dirección hacia tu codo. Y luego dejas que todo vuelva por el mismo camino, que la pierna vuelva a deslizarse hacia abajo hasta quedar otra vez estirada. Y cada vez que levantas la cadera del suelo, empujas con tu mano y deslizas la rodilla hacia arriba, observa como lo que está sucediendo en toda tu espalda. Desde la espalda baja hacia arriba, todo rueda. El peso se apoya más en el lado izquierdo. Siente cuán liviano puede ser este movimiento. Y por supuesto, haz pausas. Aunque yo te siga hablando, tú puedes hacer una breve pausa, descansar, respirar un par de veces y luego retomar el movimiento. Continúa. Yendo y viniendo. Hace este movimiento varias veces. Y ahora prueba algo. Déjalo por un momento, descansa un segundo. Y vuelve a poner tus manos como al comienzo de la clase. Es decir, un poco por encima de tu cabeza, sobre el suelo y cerca una de otras. Y vuelve a hacer el movimiento de elevar tu cadera derecha y deslizar tu rodilla. Y observa si la calidad ha cambiado. Y ahora sigue siendo más liviano el deslizar de tu rodilla, aunque no estés empujando con tu mano. Aunque no tengas la ayuda del empujo de tu mano. Observa eso. Hazlo dos o tres veces y déjalo. Rueda sobre tu espalda y haz un breve descanso. ¿Has descubierto cómo podías hacer el movimiento más liviano? ¿Has podido comprobar cómo podías coordinar la espalda con la flexión de la cadera? Y con los músculos muy profundos en tu estómago, de manera que todo trabajaba junto. Y esto hacía que el movimiento fuese más ligero. ¿Cómo estaba tu cuello? ¿Descubriste que el cuello estaba suave? ¿Que tu maxilar estaba relajado o no? Si no te diste cuenta de estas cosas antes, no te preocupes. Vuelve sobre tu estómago y lo vamos a probar ahora. Pero esta vez, pon ambas manos en posición de flexión. Y gira tu cabeza hacia la izquierda, pero deja tus manos allí como si fueras a hacer flexiones. Entonces, empieza a elevar tu cadera izquierda, mientras empujas suavemente con la mano izquierda y dejas que tu rodilla se deslice en dirección a tu cintura. Y que luego vuelvas. Cuando la rodilla vuelve, aflojas el empuje de la mano, pero empiezas a empujar con la mano derecha. Y en ese momento, siente como tu cara puede rodar hacia el otro lado. Y como a la vez, puedes comenzar a elevar la cadera derecha y a dejar que la rodilla derecha se deslice hacia arriba. Así que ahora estás mirando hacia la derecha, tu rodilla está subiendo. Y luego aflojas ese empuje, comienzas a empujar con la otra mano. Dejas que tu cabeza ruede con tu cuello muy largo, apuntando la frente hacia el suelo. Y luego, comienzas a elevar la cadera izquierda y dirigir tu rodilla hacia arriba. Así que ahora estás rodando hacia un lado y hacia el otro. Y estás llevando una vez una rodilla hacia arriba, luego estirándola mientras ruedas hacia el otro lado. Y elevas y deslizas la otra rodilla hacia arriba, elevando tu pelvis. Y ruedas, empujas una vez con una mano. Y luego, elevas la cadera de ese lado, subes la rodilla, luego empujas con la otra mano. Elevas la cadera del otro lado, ruedas tu cara para ese segundo lado. Y así sucesivamente. Observa cómo estás rodando para un lado y para el otro. Y en algún momento de este rodar, detente y observa cómo están tus hombros. Probablemente descubras que el hombro del lado que empujas se eleva mientras el otro baja. Observa entonces ese movimiento en los homóplatos. Observa cómo tu cuello está largo cuando la cabeza está mirando hacia el suelo. Y cómo la rotación de tu cabeza es a través de la frente, no de la barbilla. Porque esto te permite que el cuello esté largo. Y observa cómo levantas una vez una cadera y después levantas la otra. Y estás rodando con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Cómo estás rodando toda tu columna junto con tu cadera y tu pecho. Y cómo cambias el peso de un lado al otro. Ahora deja todo. Rueda sobre tu espalda. Estira tus piernas, estira tus manos y descansa un momento. Descansa un momento y percibe cómo estás. ¿Cuál es tu sensación de la columna en el suelo, del largo de las piernas, del largo de tus brazos? ¿Cómo estás de largo de tu cuello? ¿Cómo sientes el apoyo de tu cabeza? ¿Cómo estás respirando? Rueda tu cabeza a un lado y al otro para ver cómo es eso. Siente cómo está tu mandíbula. Y quédate en el suelo el tiempo que necesites. Y cuando estés listo, cuando estés lista, rueda para ponerte de pie y para regresar a tus actividades cotidianas. Yo te dejo aquí hasta el próximo video, pero tú tómate tu tiempo para salir de este estado. Espero que hayas disfrutado la clase. Nos vemos en el próximo video.